Electricidad es una propiedad física de la materia ya que es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego electrón y es una fuente de energía secundaria. Aplicaciones. Actualmente vivimos en una era donde encontramos aparatos que utilizan corriente eléctrica. Por ejemplo, las industrias consumen grandes cantidades de electricidad. Por ejemplo, el motor eléctrico, electroquímica y electroválvulas. Y en los hogares podemos encontrarlo alrededor de nosotros. Por ejemplo, los alumbrados, el microondas o el refrigerador. Experimento. En películas y series nos han mostrado cómo el agua es un buen conductor de electricidad. Pero al meter los dos cables previamente conectados a la luz, vemos que el foco no se enciende. Siendo así que el agua no es muy buen conductor de electricidad. Y al añadir sal común, que es un buen, es un electrolitro fuerte, al mezclarlo con el agua, podremos ver cómo se vuelve un buen conductor de electricidad encendiendo el foco. ¿Qué es la velocidad de electricidad? En este ejemplo podemos ver cómo fluye la electricidad. Y en el ejemplo anterior pareciera que la electricidad no va tan rápido, pero hay que tomar en cuenta que la electricidad no fluye como si fuera un tubo de agua, sino que son electrones que se desplazan uno al contacto con el otro. Bueno, la creación de la energía con la vida del ser humano tiene mucha importancia y que nos ayuda a facilitar nuestras actividades diarias. Y la más importante es nuestra energía como seres humanos, seguida de creaciones como motores electrodomésticos, desfibradores hospitalarios o almacenamiento de energía como pilas y baterías. Gracias. Gracias.